¿Dónde está? 1, 2... ¡Hola! ¡Ereshaka! ¿Qué pedo raza? ¿Cómo estamos? Aquí está su amigo saludando Y hoy vamos a hacer un video un poco diferente Le vamos a preguntar a la gente común Este... Aquí en Japón Que los hace diferentes al resto del mundo Y este... ¿Qué creen que les llama la atención A los extranjeros de venir a visitar o a vivir? Ándale pues sobre esto te damos El país sobre esto es un par de grupos de altri ¿Estás un lugar diferente? ¿Estás una persona diferente? ¿Estás una persona diferente? ¿Estás así en un lugar diferente? ¿Estás un lugar diferente? y hay gente que hay una buena región. Aquí es verdad que es diferente y se escucha. Y el buen punto es que hay una buena idea. Y el buen punto es que hay una buena idea. Y hay una buena idea. Y hay que pensar en la empresa. Creo que hay una buena idea. Ah, sí, sí. ¿Es diferente de los países de los países de la América? Sí, sí. Por ejemplo, en el mundo de la América de los países de la América. Es decir, hay un tipo de gente que no conoce a la gente. Hay un tipo de gente que no conoce a la gente que está en un café. Es muy importante Pero esto es unitch... Sí Quien era la gente está esperando a tener una vez la gente Perfecto, gracias La otra parte es... 外 gente se puede ir a mucho más para el mundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que es un tema de cultura, y es el tema de cultura. ¿Por qué? Sí. Es de seguridad. Es de seguridad, de cultura, de los servicios de la comunidad. ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 no hayas en el mundo del mundo en el mundo, con el mundo no hayas en el mundo ¿es su nombre? no hayas en el mundo no hayas en la parte de la luna ¿estas el lugar? ¿qué lugar de la luna? ¿que es el lugar de la luna entre otros? ¿Pero qué es esta país? ¿Qué es muy difícil? ¿Pero adoro así? ¿Qué es eso? ¿Suscríbete? ¿Qué es eso? ¿Pero adoro así? ¡Ah, i Beach! ¡Ah, i ¿Vuedo? ¡Vuedo! Ah, i like it's cool ¿Qué? ¿Qué? ¿Akenta? ¿Qué, cómo? ¿Quién uf pick? ¡Oh, creo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y por qué es lo que hay en Japón? ¿Por qué es lo que hay en Japón? ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!